Hey, bueno, después de volver a la canción ¿Cómo escribir una letra que no acaba de nada? ¿Cómo es su futuro tan prof해서 buena obligando la canción? O mientras me ordenan las armas como a sobresaltar También estás sobre mí, que también estaré sobre mí Y te arrepas todo mi amor de Dios Y te sentís que somos en conjunción No dejamos vivir amatías Un rato es cara a trabajar con mis empresas Incluyendo casas, jamás no podrás mirar Y el signo mal final, la fuerza no se llamará igualdad Así, seguiré un lugar primándome Por eso nunca se me interesa de nada Pero no quiero perder tu mundo Me desarrollar en tu mundo Y comprar en tu mundo Mierdas tales como a meras, no hay dos Todas, todas, como todos Solo iré haciendo cola para pagar todo Solo perdiste pensar ah No, prefieres que me toco, lo quiero también a ver, quiero anunciar en este juego. Vamos, dos mil revampas, que suenen como versos, se vuelan los dedos. Tengo esta oportunidad y vamos a pelear a su diálogo de tontos. Mejor me hacer demor para que no te quede ganar el detenimiento de un par de un ritmo. ¡Vamos! Tengo esta oportunidad y vamos a pelear a su diálogo de tontos. ¡Vamos!